El señor Carlos Combre es teólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en Geofísica del Colorado School of Mines. Tiene alta experiencia en gas de grano asociado a carbones. Con 10 años de experiencia. Ha trabajado en Colombia en Petrobras y Petro Minerales. Y actualmente recién llegado de Estados Unidos a Andabú. Busca alternativas de trabajo en Colombia. Buenos días a todos. Les voy a hablar acerca de la caracterización de reservorios para la identificación de spit spots en la población vaca muerta. En la cuenta en Uke, Argentina. El outline para esta presentación, primero les voy a dar una pequeña introducción acerca del estudio. Después voy a mencionar algo del análisis de las propiedades de rocas y de los parámetros biomecánicos. Después voy a mencionarles acerca de los spit spots. Básicamente, esto es donde está la roca. Y con presencia de hidrocarburos. Y después las conclusiones. La cuenca en Uke, que está ubicada en la parte central de Argentina, en el margen oriental de Argentina. Y también colindando con el margen occidental de la parte central de la frontera de Chile. La formación vaca muerta consiste de cheos ricos en materia orgánica, en calizas y margas, depositadas en aguas profundas y que el ambiente es moderadamente anóxico. Algunas veces la formación vaca muerta ha sido subdividida en tres. En el upper, middle, and lower vaca muerta. Todo derivado de sus características petrofísimas. El área de estudio, la información que tenemos para el área de estudio. Tenemos una información sísmica 3D, pre-stack, con cuatro ángulos stacks. Cada uno de ellos con nueve ángulos hasta alcanzar 36. Bueno, hay grados hasta alcanzar 36. Tenemos seis pozos exploratorios todos, con un set completo de registros. Y también tenemos información de núcleos en los pozos G, A y C. En la realidad, la actualidad no se tiene una fórmula precisa para identificar la mejor zona donde podemos encontrar el mejor pozo horizontal en crecimientos no convencionales. Sin embargo, algunas compañías en la industria han usado características relacionadas a reservorios de lutitas para tratar de ubicar ese mejor pozo. Para mencionar algunas, tenemos el T.O.C., el contenido de carbonato, el cuazo, propiedades biomecánicas, porosidad total, presión de poro, fracturas naturales y también el espesor de la formación. Sin embargo, para este estudio, me voy a enfocar en la relación que tienen T.O.C. y el contenido de carbonato con las propiedades biomecánicas para definir cuáles son esas sweet spots donde tenemos una roca frágil y también con generación de hidrocarburos. Entonces, el primer paso para este workflow es encontrar una relación entre mis propiedades físicas y mis parámetros elásticos, antes de moverme para hacer mi inversión sísmica y también la predicción de propiedades de rocas usando redes neuradas. Acá tenemos un crossplot, pi impedance versus desimpedance, color code by POC. Entonces, la relación acá es que cuando tenemos bajo contenido de T.O.C., tenemos altos valores de pi en desimpedance y cuando tenemos alto POC, tenemos bajos valores de pi en desimpedance. Para el carbonato, es lo opuesto. Cuando tenemos altos valores de carbonato, están asociados también a altos valores de pi en desimpedance y para bajos valores de carbonato, también bajos valores de pi en desimpedance. En este crossplot, pi en desimpedance versus COC, nosotros podemos observar que cuando tenemos altos valores de T.O.C., tenemos bajos valores de carbonato. Y cuando tenemos bajos valores de T.O.C., asociados a altos valores de carbonato. Después de haber hecho esa relación de propiedades de roca y los parámetros elásticos, se hizo la inversión sísmica donde obtuvimos estos resultados que fueron usados para el proceso de training de la información de registros eléctricos para la predicción de propiedades de roca usando redes neurales. Entonces, se pregó volúmenes de T.O.C., contenido de carbonato, y densidad. Esta densidad va a ser usada para la estimación de John Mulders, y se los voy a comentar luego. Y la idea principal era poder identificar con T.O.C. esas zonas con alta presencia de hidrocarburos. Les voy a mostrar unos resultados sobre la inversión sísmica y de las redes neurales usadas para esto. Esta es una línea arbitraria en el área de estudio, donde se pueden observar los resultados de Pink Beans, donde el match entre la información de pozo y el resultado de la inversión sísmica es bastante bueno. Y estos colores verde y azul están relacionados a la formación vaca muerta, donde tenemos que el lower vaca muerta sería la zona con los valores más bajos de Pink Beans. Ahora, para los resultados de la predicción de T.O.C., nosotros podemos ver que es una línea arbitraria en el noreste de la área de estudio, cruzando sobre los pozos A, E y D.I. Y tenemos que el match de los pozos es también bastante bueno. Para el lower vaca muerta tenemos que es la zona con mayor contenido de T.O.C., superior a 7.5%. Para el miro vaca muerta tenemos que esta zona en el noreste el contenido de T.O.C. no es tan alto como en el sur oeste, debido a que nos estamos profundizando hacia la cuenca y probablemente acá encontramos zonas con condiciones más anóxicas. Ahora, en el lower vaca muerta tenemos la zona con menor cantidad de T.O.C., prácticamente desde 0 hasta 4.5%, donde podríamos decir que tenemos la menor generación de hidrocarburos en lo que es el vaca muerta. Ahora, para el contenido de carbonato estaríamos esperando lo opuesto, ¿verdad? Entonces, pero primero miremos que el match de los pozos es relativamente bueno, bastante bueno para la predicción. En el lower vaca muerta tenemos que es la zona con menor cantidad de carbonato, menor del 19%. Ahora en el miro vaca muerta tenemos que esta zona tiene bastante más carbonato que en la zona que está en el sur oeste, pero por lo mismo que les comentaba ahora, vamos moviéndonos hacia la cuenca y profundizando un poco más. Y en el lower vaca muerta es la zona con mayor contenido de carbonato, donde podemos ver valores arriba del 43% y superando inclusive el 60%. Entonces, podemos identificar sweet spot basado en propiedad de roca, básicamente en T.O.C. Pues basado solo en eso, podríamos decir que el lower vaca muerta y el pino vaca muerta en esas secciones serían como las zonas donde podríamos encontrar sweet spots, pero en realidad podemos producir esas zonas, tenemos las condiciones mecánicas para hacerlo, para encontrarlo, debemos integrar esta parte del estudio a un análisis geomecánico para definir si en realidad estas zonas podrían ofrecernos una respuesta a estimulación hidráulica para los actos de producción. Entonces, viene el paso final de este workflow. Entonces, usaríamos el Poisson Ratio que se estimó la inversión sísmica y se estimarían los módulos usando densidad que es el predictor prácticamente del neural network, integrando todo eso con T.O.C. para definir esas zonas con características claves y presencia de hidrocarburos. Bueno, como les mencioné en el resultado de la inversión sísmica, este hace parte de uno de esos resultados, es el densidad. Sin embargo, ustedes pueden observar que es moderadamente estable el resultado y el match con los pozos no es tan bueno. Inclusive para el lower vaca muerta, el resultado es bastante regular y es afectado por el ruido que tiene de forzar que cajaran los... el cálculo de los otros dos parámetros, pían, desempídense. Y también estamos pensando que basándonos en el ángulo que teníamos del pre-start, que es 36 grados, como les dije, que era muy bajo, para poder tratar de obtener una densidad estable. Basada en que teníamos estas limitaciones con esta densidad, decidimos buscar nuevas opciones, una nueva estrategia para ver cómo podíamos estimar un Jones Módulos. Entonces, la primera opción, ustedes pueden ver aquí abajo, fue predecir el densidad usando redes neurales. Ustedes pueden ver el match con los pozos y es bastante bueno. Y la segunda opción era usar el producto de densidad con el Jones Módulos. Ustedes pueden ver aquí en este registro, el Jones Módulos sería esta curva azul y el producto es esta. La tendencia sería como la misma, y este producto usualmente es usado porque también puede medir la rigidez de la roca. Sin embargo, usualmente se usa esto cuando no tenemos la oportunidad de calcular o estimar una densidad aceptada. Pero en este caso, como obtuvimos uno bueno usando redes neurales, nos quedamos con ese para proseguir en el plan de tener nuestros Jones Módulos. Ahora, moviéndonos a esta parte que ya es la integración de nuestros parámetros comecánicos con nuestras propiedades de roca, tenemos dos cross-clubs, Jones Módulos versus Poisson Ratio. El primero con color en T2C y el segundo con color en contenido de carbonato. Y acá tenemos una pequeña tabla en la parte baja. Esta tabla tiene los valores de Jones Módulos mayores a 2.5 y de Poisson Ratio menores a 0.275 que algunas compañías han estado usando en la cuenca de Noquén para la información patamolta para definir zonas dúctiles y zonas reales. Volviendo a los cross-clubs, ustedes pueden observar que para los valores de Poisson Ratio tenemos todo el rango de valores de T2C y también todo el rango de valores de carbonato de calcio. A diferencia de Jones Módulos, aquí tenemos para un pequeño rango de valores de Jones Módulos, también tenemos un pequeño y específico rango de valores de T2C y de carbonato de calcio. ¿Qué indica esto? Que definitivamente Poisson Ratio no juega un papel importante para discriminar roca friable y ductile en la formación patamolta. Y Jones Módulos se nos convierte en el único parámetro, para este caso único, prácticamente en el mundo, en donde podemos usarlo para definir roca friable y roca ductile. ¿Pero esto es suficiente entonces para tener sweet spots? Pues en realidad no. ¿Qué podemos hacer? Basados simplemente en subdivisiones de 0.25 en la escala de Jones Módulos, podemos obtener tres clústeres en esta zona y cuatro clústeres en la zona friable, que es más que suficiente. Ahora les voy a mostrar. Entonces, primero que todo quiero mostrarles esta tabla que se ve acá, aquí tenemos la línea horizontal roja, donde se pueden ver que hacia arriba está la zona friable y hacia abajo a la zona ductile. Acá tenemos una línea arbitraria en el noreste de nuestra zona de estudio, con nuestros clústeres. Aquí tenemos nuestra leyenda con los siete clústeres y sus colores. Quiero mencionarles que esta que está aquí como en un color amarillo, claro, es algo especial, y esa corresponde a este clúster light blue, como un azul clarito, o cien. Es especial porque, de acuerdo al doctor Steve Sonnenberg, en Colorado School of Mines, que es el director del consorcio de Vaca Muerta, en una discusión que tuve con él, comentaba que las zonas con valores menores a 2% de TOC eran zonas que no generaban hidrocarburos en la formación Vaca Muerta. Y aquí, esta zona, este clúster prácticamente cubre esas zonas donde no hay generación de hidrocarburos. Entonces, ¿qué estaríamos esperando acá? Este clúster prácticamente no se comportaría como un yacimiento no convencional, que sería más bien probablemente un yacimiento convencional siempre y cuando las condiciones de almacenamiento hidrocarburos, sello y demás, se den. Ahora, entonces, volviendo al tema de los no convencionales, nos quedan estos tres clústeres en la zona friable y en estos tres en la zona lúte. Entonces, tenemos los colores café, naranja y púrpura, que básicamente nos muestran esta distribución acá, diciéndonos que en el noreste de nuestra zona tenemos muy buenos puntos con roca friable y alzo, y también suficiente cantidad de TOC para generar hidrocarburos. Especialmente esta zona aquí, entre el lobo del Vaca Muerta y el miro del Vaca Muerta. Ahora, pasando a la zona lúte, tenemos el azul oscuro, el amarillo y el verde. El azul oscuro sería el clúster que tiene mayor cantidad de TOC, y prácticamente coincide con el lobo del Vaca Muerta. Estos serían los clústeres que producirían más cantidad de hidrocarburos. Sin embargo, por las condiciones mecánicas, su respuesta a la estimulación hidráulica no sería tan buena para el propósito de temas de producción. Adicionalmente a esto, se observarían cosas muy interesantes haciendo una extracción de Horizon Stars, y les voy a mostrarles que se extrajo de aquí del S4. Bueno, acá tenemos un diagrama regional, una descripción regional de lo que es la cuenca de Noque, y básicamente la locación de la zona de estudios muy cerca al borde de la plataforma de carbonatos. Este, ahora es un slice del S4, se hizo 5 milisegundos por debajo de ese horizonte y con una ventana de 10 milisegundos. Aquí podemos entonces observar una plataforma de carbonatos, el rompimiento de la plataforma, yendo hacia la pendiente, hacia la cuenca, y podemos observar algunas características geológicas interesantes. Esto que se ve acá podría ser considerado como un flujo submarino, y algunos acá como pseudo-changes en esta parte. No se hizo parcialmente énfasis en este punto, porque el objetivo del proyecto era otro, si no nos detuvimos a esto, pero como esta metodología se puede aplicar a cualquier yacimiento no convencional en el mundo, incluyendo aquí en Colombia, este tipo de estudios se puede hacer con más tiempo. Ahora, como punto final para esta presentación, se hizo un análisis regional del esfuerzo. Como yo creo que todos saben, la dirección ideal para hacer fracturamiento hidráulico en Shells es la dirección del máximo esfuerzo horizontal. Y la dirección de perforación de los pozos sería en la dirección del mínimo esfuerzo horizontal. Entonces, acá tenemos, y la razón es muy sencilla, porque la propagación y crecimiento de las fracturas en una red compleja de fracturas inducidas sería más constante en la dirección del máximo esfuerzo horizontal. Entonces, tenemos esta línea arbitraria y, de nuevo, en el noreste de la zona de estudio y la línea es norte-sur en la dirección del mínimo esfuerzo horizontal y puso unos pozos horizontales esquemáticos, pero en realidad lo que se quería era apuntar las mejores zonas, esos serían nuestros sweet spots, donde podríamos encontrar estas zonas con roca friable y también con presencia de rocarburos y también tener una buena producción. Las conclusiones para esto sería que los módulos es el parámetro de una formación roca muerta que ayuda a discriminar la roca friable y la roca dutí, la ecuación ratio definitivamente no juega un papel importante para esto. Este estudio integrado muestra que el mínimo para que muerta y el parámetro de una formación roca y el mínimo para que muerta y el mínimo para que muerta y el mínimo para que muerta.